La casa, la casa robadora Nuestros héroes se encuentran Jugando a los escondidos Y de pronto una tormenta Los espanta hacia una casa encantada No tengan miedo Disfruten con nosotros Tenemos un secreto Esta casa vuela Con ustedes ahora La casa robadora Con ustedes ahora La casa robadora Episodio 18 Hecho Sí, hemos aterrizado perfectamente No sé dónde hemos aterrizado Pero al menos no es en medio de un río ¿Esto no se parece al siglo XX? ¿Y qué? Estaba intentando ir parte del camino No todo el camino Robby, ¿por qué estás molestando al profesor? ¿Por qué no? Carlos, bendito seas No tengo pulmones Qué raro No tengo pulmones Ni puedo respirar Lo siento por ti, Robby Que no puedas disfrutar Este insólito aire fresco Como nosotros Oh Hola ¿Quién me llama? Fui yo Somos forasteros ¿Cómo se llama este lugar? Esta es la ciudad de Nazaret en Galilea ¿Nazaret? Este es el lugar donde Jesús creció ¿No es cierto? Miren, cuatro hombres Su aparición me trae algo del banco de la memoria Pedro y los discípulos Quizás Jesús ha vuelto a Nazaret también Sí Vayamos a ver ¡Pedro! 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 ¿Eh? Hola, Pedro Somos nosotros Pero, ¿quiénes son ustedes? No me vengas con esas Andrés, ¿quieres hacer que deje de burlarse? ¡Qué extraordinario que esta niña conozca mi nombre! ¿Así es? Sí No nos conocemos, estoy seguro Es imposible que no nos conozcan ¿Crees que tengan amnesia? No se ofendan, pero no debemos ser quienes piensan Nos espera el maestro, así que debemos irnos No queremos hacerle esperar Buen día Nos han olvidado ¿Por qué será? La Máquina del Tiempo necesita aceite Lo siento, fue mi error ¿Así que la Máquina del Tiempo dio marcha atrás en vez de avanzar? Ese parece ser el caso, pero solo retrocedimos un poco Yo me sentía de lo más apenada Ahora comprendo por qué no nos reconocieron Hey, ¿por qué no vamos a visitar a Jesús? Quizás podamos ver a María también Pero aguarda, María será mucho mayor que cuando nos vio Y nosotros no hemos crecido Hay tantos años de por medio que quizá nos olvidó Cierto, ¿por qué no podemos visitar a María? Tú no vas a poder ir Oh, ¿debo trabajar siempre mientras ustedes la pasan bien? Vamos, se lo contaremos todo después, profesor Se ingresa a la Máquina del Tiempo Carlos pensaba que eras mi amigo, pero me equivoqué Oh, no ¿Por qué tienes que quedarte en casa? Para que el profesor haga su trabajo Lo hará, si logra mantenerse despierto Por eso lo dije Somos nosotros, maestro Lamentamos tardarnos Han llegado en buen tiempo, entren Gracias, maestro Nos demoramos por... Jesús No les importa Pasábamos por aquí Así fue Hola, niños ¿Conoces a estos niños? Son mis amigos Conocemos al maestro hace años ¿Han viajado a Galilea porque han sido invitados a las bodas? ¿Bodas? ¿Qué bodas? Todos nos vamos pronto a Caná para asistir a las bodas de nuestro amigo Raúl Él va a casarse con una hermosa chica cuyo nombre es Lía Nos encantaría poder ir Ven, Lía Quiero que conozcas sus discípulos Un placer Hola Raúl ha escogido una bella novia ¿Yo? Y por eso Lía está conmigo ahora ¿Pero por qué tu padre lo desaprueba? Porque Raúl es pobre y mi padre quería que me casara con alguien que fuese muy rico Raúl trabajaba en el viñedo de mi padre hasta... ¡No me cansas! ¡Sí que puedo! ¡Cuidado, Lía! ¡Lía! Oh, gracias a Dios que no te has lastimado ¿Te importaría? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Querida! ¡Quítale las manos de encima! ¡Oh! ¡Ya te he advertido que te alejes de mi hija! ¡Padre, no! ¡Suéltala antes de que te reviente la cabeza! ¿Me oyes? ¡No lo lastimes, por favor! ¿No se da cuenta que su hija y yo nos queremos? ¡Conozco los de tu clase inútil! ¡La amas! ¡Amas su dinero! ¡No esperen ni un centavo de mí! ¡Para probar que se equivoca, renuncio a mi salario! ¡Lo único que queremos de usted es su bendición! ¡No la esperen! ¡Raúl! ¿No te avergüenzas, padre? Raúl, puedes considerarte despedido ¡No importa que la despidas porque yo pienso casarme con Raúl! ¡Lía, mi amor! ¡No lo harás! ¡Casarte con este tonto contra mi voluntad! ¡Te advierto que debes dejarlo, Lía! ¡No lo haré! ¡No lo harás! ¡Pueste de ese dedo! ¡Quédate con tu dinero! ¡Lía! ¡Piérdanse fuera con los dos! Tu padre puede haber cambiado sus sentiras y es que pídele que venga al festín de la boda Pero hijo, María lo hizo Ajá Pero él rehusó ¡Anímate, querida! Tenemos que partir para Caná porque Raúl espera por ti Sí Perdonen, por favor, ¿cuándo celebran la boda? Esta tarde, así es que tenemos que apurarnos antes de que lleguen los invitados ¿Quiere que vayamos a ayudarle? ¿Quieren? ¡Estupendo! ¡Lo haremos con gusto! ¡Sí, claro! Bueno, está bien, pero... ¡No me avergüences! No, es que me gustaría ver al padre de Lía primero Trataría de persuadirlo de que viniera a la boda No, sería inútil Sí, pero no puedes estar segura sin tratar Creo que tienes razón, Lía ¿Ves? Jesús concuerda, él sabe más, así es que voy a ir Voy contigo Espero que tengan éxito, pero si no, regresen antes de la boda ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Vamos! ¡Vamos! Me parece que he conocido a esos chicos antes ¿A ti también? ¡Oh! ¡Probablemente no! ¿Qué? ¿Quieres que yo vaya a Cana? Sí, porque hay una boda y es la de tu hija Lía No necesitas decírmelo Si no estás allí, ella será infeliz Solo podrá culparse a ella misma si no es Ella hizo la elección entre Raúl y yo ¿Por qué querría casarse contigo? ¿Ah? ¡Déjense de chistes! ¡Vamos! ¡Quítenme a estos dos de aquí ahora mismo! ¡Oh! ¿Dónde tienes el cerebro, estúpido? ¡Mira allá! No nos iremos hasta que nos prometas que irás a la boda de tu hija Para verla casarse en desventaja, ¡jamás! ¡Cállate, no esté! ¡Yo agarro al pequeño! ¡Estáte quieto! ¡Por favor, cambie de opinión! Mmm... quizá lo haga Está bien, ya pueden soltarlos ¿Podemos? Sí, me han convencido, así es que iré a la boda de mi hija después de todo ¿Irás de veras? Ya me oíste ¿Prometes? ¿Sí? ¿Quieres soltarme? ¡Suéltame! Serás recompensado cuando veas lo feliz que haces a Lía ¡Nos vemos después! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Tengo un plan Supongo que fingías que irás a la boda entonces Seguro que iré, pero llevaré una garrafa de vino ¿Llevarás un regalo? La garrafa estará vacía ¡Custo, espérame! ¡Apúrate! Aún no estoy listo para las olimpiadas, Justo ¿Cuántos millos faltan para llegar a casa de Raúl? ¡Su casa puede ser aquella de allá! ¿Ves de dónde está esa gente? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Espérame! Perdón ¿Es aquí donde vive Raúl? ¡Justo, Carlos! ¡Vengan acá! ¡Ah! ¡Apúrate! 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 ¿No es un bello vestido de novia? ¿No es esa hermosa novia? ¡Apúrate! ¡Lo dijiste! Creo que está sonrogándose ¡Bueno! ¡No se queden ahí parados boquiabiertos! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Me olvidé! ¡Lía! Tu padre vendrá para la boda Dios los bendiga ¿Raúl? Sí Raúl, mi padre vio a nuestra fiesta de bodas Lía, ¿estás segura? No sé cómo, pero justo la convenció Gracias Por nada Raúl, descansa ahora y déjanos el trabajo Después de todo, es el día de tu boda Me siento mal si todos están trabajando y yo no Ojalá Angie encuentre un esposo como tú algún día ¿Verdad? ¡Oh! ¡Claro! Avergonzaré a Raúl en la fiesta Haré cualquier cosa para impedir que se case Mika con ese aventurero Señoras y señores Nos hemos venido aquí para celebrar la unión de Raúl y Lía Dios los bendiga con buena salud y muchos hijos ¡Oh! Sosten este tazón, estarán listos enseguida Los invitados están disfrutando mucho la comida, María Justo y Carlos también Permítanme felicitarles a los dos ¡Oh! ¡Mi padre! ¡Oh! ¡Oh! Les traje un regalo de bodas Un vino para beberse en ocasiones especiales De mis mejores uvas ¡Oh! Gracias, padre Te quiero Dios le bendiga Gracias por haber venido No se demoren por mí Quiero que los invitados beban mucho vino ¡Ja, ja, ja! Debo saludar a mis amigos Me alegró que tu padre cumpliera su palabra Mmm, yo también Muchas gracias El día de mi boda será el más feliz de mi vida Gracias a ti, amiguito Iré a hablar con tu padre y asegurarme que se siente bienvenido Sí, ve ¿Suegro? Me pregunto si está afuera María, ¿has visto a Timoteo, el padre de Lía? ¿Ah? ¿Quieres decirme que está aquí Raúl? Sí, está Ah, pero ¿dónde? Quizá en el patio Perdona Está bien Échenme a la tierra ¡Apúrense! ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque quiero estropear esta boda ¡Ja, ja, ja! Humillar a Raúl Porque el vino es imprescindible en las bodas estos días Ya está Está bien, ahora ponlas donde estaban así nadie lo notará Sí, señor ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien! ¡Qué bueno verte! ¡Mira Raúl! Querido, ¿qué pasa? Puede que la emoción me esté afectando Mejor descanso un momento Tú quédate con los invitados y atiende las cosas ¡Qué raro! ¡Oh! María, Raúl se ha enfermado y está en su cuarto ¡Ajá! Échenlo en la tierra ¡Quiero arruinar la boda! ¡Hundir a Raúl! ¡Hundir a Raúl! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Raúl? ¡Oh! ¡Oh! Estás alterado ¿Qué pasa? Solo estoy cansado Raúl, algo veo que está pasando Y nos estás ocultando Sí, María Pero no puedo decirte lo que es ¡Ah! ¡Perdone, señora! ¿Sí? Nos estamos quedando sin vino, señora ¿Hay mucho en las garrafas allá en el patio? Sí, pero están vacías ¡Qué raro! Bien, entonces sirve la garrafa de vino Que Timoteo dio como regalo de bodas No puedo, porque está vacía también Pero, ¿cómo va a ser? Mira de nuevo ¡Oh, no! Seguro que los invitados no han bebido tanto ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese lo dije! ¡Oh! Miren eso, no queda ni una ¡Están vacías! El novio no compró suficiente Eso es lo que los invitados van a creer que pasó Piense cómo se sentirá esa bella novia Es una desgracia quedarse sin vino en una boda Yo quiero... ¿Tú qué? Sí, me quiero, sí, me quiero Manténme informado Sí, señor Mi plan se está desarrollando De lo mejor parece que el novio está escondiéndose ¡Qué pena! Algunos de los invitados piden más vino, señora. ¿Qué quiere que hagamos? No lo sé. ¿Pasa algo, madre? Oh, Jesús, de alguna forma nos quedamos. Sin vino y la fiesta va a durar mucho tiempo más. Esta es la primera boda en la que he visto que sucede algo semejante. Pobre hombre, de veras está muy apenado. Está bien, hombres. Si les pido algo, lo harán inmediatamente. Háganlo que diga. Vamos, vamos. Corre. ¿Qué deben hacer ahora, Jesús? Llenen de agua todas las garrafas. Traigan más agua. ¿Le sirven a los invitados agua en vez de vino? Nunca vi antes algo semejante. No me sorprendería si se fueran. Este hombre, Jesús, ¿qué se trae? Están llenas, señor. Llenas hasta el borde. Bien. Tomen ahora una y llévenla al maestro Sala en la fiesta. ¿Una de estas? Es solo agua. Sí. Por favor, hagan lo que él dice. Está bien, señora. Amu, espere para que vea lo que va a pasar. Van a servirle agua a los invitados. Este será mi momento de triunfo. Miren, amigos, tenemos vino para todos. ¡Ah, magnífico! ¿Ah, Raúl? Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Ah? ¿Yo? ¿Ah? ¿Ah? Este es el sitio. Sé que va a ser el vino aquí mismo. Hasta la última gota. Estoy seguro. Espere, señor. Quizás sea un milagro. ¿Milagro? Mire, es vino. Lo es, pero no puedo creerlo. Ahora usted tiene que admitir que ha sido un milagro verdadero. Espera. ¿Implicas que mi yerno puede hacer milagros? Mira, fuiste tú quien vertió el vino, ¿no, Timoteo? Ajá. Raúl debe haberte visto haciéndolo y por eso se alteró. Aunque le supliqué que me dijese qué pasaba, él prefirió guardar el secreto. Es la verdad. Supongo que querías impedir el matrimonio. ¿Por qué piensas eso? Porque tú retiraste tu bendición de eso. Raúl quería que Lía fuera feliz. Él la ama demasiado para hacerla sufrir, de modo que no se lo dijo. ¿No se lo dijo a Lía? Sí. Pero es obvio que no pensaste en cómo se sentiría Lía cuando hiciste esa mala pasada. Lía. ¿Eh? ¿Eh? Lía. Oh, padre. Padre, estaba escuchándolo y todo. Lía, no sabes cuánto lamento haber tenido. Podrás perdonarme, hija. Por supuesto, padre. Estaba equivocado con Raúl. Sí, nos darás tu bendición. Con todo mi corazón. Pero primero, quiero excusarme con Raúl. No tengo alternativa. Tendré que rendirme. El novio no debe estar tan triste el día de su boda. Oh, lo siento, querida. Me veo triste, pero no lo estoy. ¿Hay algo? ¿Qué debes saber? Espere, señor. Si hará a Lía infeliz, creo que mejor es no casarnos. Pero quiero que lo hagan. Por favor, escucha. Estoy avergonzado. Tú me has demostrado cuánto la quieres. ¿Será su esposo? Lo seré. Sé que lo del vino fue imperdonable, pero espero que aceptes mis excusas. Yo... No te angusties. Lía lo sabe todo, de modo que no tienes que guardar el secreto. Ella me perdonó por mis uvas amargas. Yo le perdono también. Si quieres, deseo que regreses a trabajar conmigo. Gracias, padre. Creo que mi padre temía que me muriese de hambre. Ahora no tendrá que vivir de amor. Señoras y señores, favor de reunirse bajo el toldo. Es tiempo de comenzar la ceremonia. Raúl, padre, niños. Hora de almorzar. ¡Yupi! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos a comer! ¡Oh! ¡Miam, miam! Lo siento. Olvidé el vino por completo. Beberemos agua. Raúl, ¿qué te parece si nos conviertes el agua en vino? Vamos. ¿Cuántas veces tengo que decirte, padre, que Jesús produjo el milagro y no yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Bromeas! ¡No es broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tu chiste favorito! ¡Ja, ja, ja! Primer milagro de Jesús. Agua convertida en vino. Unas amargas en dulces. La Tresa Voladora La Tresa Voladora La Tresa Voladora La casa voladora Queremos aprender Queremos compraser Y volar otra vez Con esta casa voladora La casa voladora La casa voladora